Y me lo soñé siempre, sí. La verdad que este escenario además tiene algo muy especial y es que al primer concierto que yo vine en mi vida cuando yo tenía como unos 8 o 9 años me trajo a mi papá acá al Coliseo del Campín a ver un concierto de hombres hey prisioneros. Y me acuerdo de quedar completamente impactado, de oír como la euforia de la gente y las luces, el sonido, las bandas en el escenario. Y desde ahí me soñaba estar en un escenario así. Bueno, yo siempre las horas previas soy muy tranquilo, la verdad siempre he sido tranquilo antes de los conciertos pero hoy es un concierto muy especial y sí tengo como unas ansiedades. Y no importante, pero hay una ansiedad ahí en el camino porque es inaugurar un escenario muy importante de mi ciudad. Yo soy bogotano, un escenario donde van a pasar muchísimas cosas durante muchos años y tener el privilegio y el honor de ser los primeros en estar ahí pues da cierta cosa pero sobre todo orgullo, felicidad. La primera vez que yo me subí en el escenario fue muy, muy niño, como a los 5 años porque hice parte de un musical. Pero me acuerdo inmediatamente como el gusto por el escenario y por la reacción del público y por cantar porque al final del día yo creo que uno como cantante o por lo menos yo como cantante estoy acá por muchas razones, digo hago lo que hago por muchas razones, pero que cantar en un escenario me generaba una sensación como de paz, de tranquilidad y una cantidad de cosas porque siempre lo tuve muy claro, siempre supe que la música era lo mío gracias a que mis papás me ayudaron a descubrir ese talento y ese chip con el que viene uno en la cabeza. Compartiendo como amigo es maravilloso, en el trabajo es bastante exigente, bastante estricto, hay que estar muy concentrado y haberse preparado muy bien para el show. He crecido a través del tiempo al lado de Fonseca por lo cual estoy muy agradecido. Llega el 2005 y por fin tengo la libertad de grabar y volver a sacar un álbum y ahí sale Temando Flores y si pasa lo que pasa en el 2006, que eso fue como magia realmente. Y pasamos de estar haciendo un par de viajes al mes a no bajarnos de un avión y a estar de un lado para el otro, fue una locura, Temando Flores fue una llave mágica en mi carrera, la sigue siendo. Fue difícil, al principio fue muy difícil porque encontrar ese momento, encontrar el espacio, encontrar el equipo de gente que creyera, que quisiera invertir, encontrar el equipo realmente, porque al final del día esto es una familia, es un equipo y hemos sido muchos los que hemos empujado este sueño. Yo creo que para mantenerse uno primero tiene que tener disciplina y constancia, siempre buscar esa razón por la que uno hace lo que hace. Yo siempre a la hora de escribir una canción, a la hora de grabar una canción en un estudio, a la hora de cantar una canción en un escenario, vuelvo a buscar ese momento donde empecé y donde sentía la magia que sentía al cantar y al estar en un escenario o al componer una canción. Hay que mantenerse fiel a ese sentimiento. Me siento muy orgulloso de haberme aventurado a cumplir mis sueños y a guerrearlos. La verdad que yo creo que ese es el orgullo más grande que siento y es hoy en día ser lo que había soñado que iba a ser. La música, la música ha sido mi vida, la música ha sido mi manera de contar lo que yo pienso, lo que yo vivo, lo que yo siento, ha sido una manera como de dejar ir escribiendo como una biografía sobre mi vida.